Fabricio Álvarez, conductor del programa Trasnoche en Mega, nos va a contar cómo fueron sus inicios en esta emisora. Bueno, la radio para mí en mi caso fue desde siempre, verdad, porque Martín siempre tuvo esa idea de la radio y más cuanto se le pudo concretar poder formar una radio, una emoción muy grande fue aquel día, aquel 9 de octubre, con Pablo Ní, con José Ramón, todo aquel equipo, poder darle comienzo a la radio que desde siempre cayó muy bien en la gente, fue la más popular desde siempre y entonces toda esa etapa ha marcado, como Martín es hermano mío, desde siempre hemos tenido ese sueño y esas ganas de hacer algo en radio. Desde un principio siempre tu programa fue a la noche y con el mismo formato. Bueno, siempre yo tuve la idea de estar en la radio, yo siempre donde voy trabajando, lo que sea, siempre estoy con una radio al lado y bueno, yo quería ser parte de la radio y me acuerdo que un domingo este Luisito Suárez tenía un programa de 18 a 22, me parece que era, entonces yo le, siempre Luis fue muy amigo de Aldana, entonces yo le pedí a Aldana que, Aldana tu hermana, que le pidiera a Luisito para nosotros suplantarlo, porque ese domingo, por razones laborales, Luis no iba a venir. Y me acuerdo que, bueno, vinimos a la hora 18 y Aldana me anotaba los mensajes, que eran aquellos viejos celulares, ¿no?, que cuando estabas leyendo te interrumpía el que estaba ingresando y porque era toda una novedad poder buscar los temas en la computadora, además era un tiempo muy especial donde te caían muchos mensajes, el llamado, todo eso, y esa primera noche estuvimos como hasta las 12, la 1, también estuvo el Pío acompañándonos y, bueno, entre nervios, la comunicación que surgió en esa noche, bueno, ahí se dio la posibilidad de tener el programa. Fabricio, ahora escuchándote, recuerdo ese detalle de cuando llegaba un mensaje, nosotros anotábamos el pedido del tema en una hoja, cosa que ahora no es estilo, ahora lo buscas directo en la computadora, vos que tenés buena memoria, seguramente recordás varios detalles de la diferencia de antes a ahora, no teníamos acceso a internet tampoco. Y teníamos el problema del viejo Are, que a veces pasabas ratos esperando que se descargara el tema y cuando llegaba ese proceso, a veces era un virus o algo así que no te dejaba, no era el tema que estabas esperando. Entonces yo me acuerdo que como llegaban muchos mensajes, a veces teníamos 20, 30, a veces un tema que era solicitado a las 22 y 15, de repente recién lo podíamos difundir después de las 23 y era porque era muchos solicitados, era una participación muy grande de la gente que eso también ahora se extraña. Yo me acuerdo que en mi caso venía a cualquier hora, por ejemplo, a las 12, la 1 y siempre había gente y algo muy importante que hay que resaltarlo de la creación de la radio, que ella funcionó desde sus comienzos 24 horas. Entonces la gente que estaba trabajando en el laboreo, en el laboratorio, tanto de aquí de los molinos de la zona, lo sereno, pasamos a ser los compañeros, ser parte de esa gente que tenía una larga noche, bueno, nosotros a través de la radio podíamos acompañarlo y eso se fue. También ahí la radio pudo acceder a internet, que no era muy fácil, no es como ahora que están las distintas plataformas. Antes era una novedad porque para escuchar la radio había que escucharla a través de la computadora. La radio accedió a eso. Y vale resaltar también que en 2010, en aquel momento, cuando se lanzaba el tema de los municipios, con Martín tuvimos la idea de comenzar la actualidad en 2010, que también no nos fue fácil. Me acuerdo que la primera vez que estuvo fue el contador Amaro, que nos dio la ayuda y la compañía en aquella mañana. Después fuimos contactando a los candidatos a alcalde, que en aquel momento hubieron como 10 y también era toda una novedad, porque era la primera vez que Vergara iba a tener sus municipios, sus autoridades locales y la radio cumplía un rol muy importante, porque ahí nosotros a través de actualidad, en 2010, le ofrecíamos a la gente la oportunidad de conocer a los candidatos de aquel momento, que como decía, era una experiencia nueva para Vergara y, lógicamente, para nosotros. Fabricio, tu programa consiste en emitir música, los lentos, los románticos, como se le llama. La radio siempre tuvo la particularidad, ¿verdad?, que fue siempre muy cumbiera. La gente le gustaba la cumbia. Yo soy más de lo romántico, de los éxitos de los 80, y creo que también en ese momento la gente se enganchó en el programa, porque era otro tipo de música. Y también yo siempre pasé como una ensalada musical, porque pasaba todos los estilos musicales. En aquel tiempo a veces nos rezongaba, porque había gente que le gustaba que hubieran programas lentos con música lenta. Y a veces los solicitados venían lento o un romántico, así como Leonardo Fabio, y al lado le venía una cumbia. Pero eso era el objetivo del programa también, porque por eso se llamaba tu preferencia musical, porque eran todos los estilos musicales. Antes era muy común que cada programa pasara a un tipo de música única. Como que no... Ahora la tendencia es más a una variedad musical. Claro, porque siempre hubieron muchos programas que estaban con la cumbia, otros que eran solo música lenta o recuerdos. Pero yo siempre tuve esa particularidad de poderle ofrecer al oyente cualquier estilo musical. Puede ser un tema de rock o lo que venga. Siempre la audiencia, el mensaje, era lo más importante, porque era una comunicación con retorno entre el oyente y nosotros que estamos en los estudios. Fabricio, actualmente, ¿tu programa en qué días y en qué horario sale? Ahora hace mucho que estoy alejado de la radio. Este, ya hace más de un año. Este, que a veces por razones laborales o por tiempo, este, se te hace difícil trasnochar. Porque uno... Pero vos sabés que el día que vos quieras venir y hacerlo, simplemente venís y lo hacés. Sí. También otra de las particularidades que yo tengo es que selecciona los temas y ya vengo con varios temas ya anotados y buscar temas que no sean tan comunes. A veces hay temas que están como olvidados y es lindo otra vez traerlos a compartir y también es donde la audiencia se motiva, ¿verdad? Porque son otro tipo de música. Fabricio, ¿cuál es tu mensaje para los oyentes de Mega FM, para la audiencia, para la gente, en este nuevo aniversario de Mega FM? Y lo más importante es brindar por la unidad, por el compañerismo, por la forma que tiene la radio de llegar a la gente, así como tus programas, las entrevistas que tú o Ricardo hacen con personajes del pueblo, todo eso que es lo que lo hace distinta a la radio y como digo siempre, por algo la radio está en el corazón de la gente porque siempre desde el momento, desde todo momento la radio fue creada con la gente y para la gente.